En las últimas horas son detenidas tres personas las cuales se movilizaban en un vehículo de servicio particular portando arma de fuego, munición, cegueta, cuerda y cizalla. El caso se presentó en el kilómetro 4 vía El Paso Cuatro Vientos donde fueron sorprendidos en flagrancia en una trocha y dentro de un automóvil los señores Félix Osvaldo Villanueva Maestra de 58 años, José Javier Lozano Bermúdez de 36 años y Jean Carlos Aguilar de 21 años respectivamente. Se reportan tres capturas en flagrancia e incautación de un arma de fuego a la altura de cuatro vientos del municipio de La Loma Cesar. Esta actividad fue realizada por miembros de la Policía Nacional de esta jurisdicción. Se vinculan estas personas con posibles actos de aviseato ya que en el vehículo se encontraron herramientas que utilizan para este delito. Con esto se da un golpe a unos delincuentes que estaban utilizando estas trochas, estas vías para causarle daños a los ganaderos y habitantes del sector. Momentos en que la patrulla del cuadrantes los encuentra en la oscuridad manifestando estar varados. Al solicitarle antecedentes y realizar un registro a personas, se les halló en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre 38 milímetros con seis cartuchos y herramientas para cortar y amarrar. Por lo anterior se les hace saber los derechos que tienen como capturados, el arma de fuego y la munición incautada fueron dejados a disposición ante la Fiscalía 22, seccional de Chiriguaná, donde deberán responder como presunto responsable del delito de fabricación, tráfico, porte, tenencias de arma de fuego, accesorios, partes o municiones, situación jurídica, detención preventiva en su vivienda.